Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Transeón. Puebla, sonidos y discursos. Transeón. Saludos, buenas noches. Hoy aquí entran en un programa de Contracultura y Rock en Español. Ya saben, nos pueden escuchar por Radio Común 103.1 de FM en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en el Ajusco, Tlalpan. Si nos quieren escuchar en la Ciudad de Puebla, están en el 96.9 de FM, también para las ciudades de Chignahuapan y Tehuacán. Y si estás escuchándonos el sábado, estás en la radio del Circo Volador. Todas esas son las plataformas donde sale este programa. Y hoy estoy muy contento porque tenemos a un personaje que ha muerto y ha resucitado muchas veces. Él es Adam Khodorovsky, el único que lo puede hacer de muchas formas. ¿Cómo está, Fada? En realidad, no, no. Perdón de contradecirte, pero los seres humanos en cada instante de su vida están todos muriendo. No solo yo, porque cada momento presente es una pequeña muerte, porque lo que ya fue ya no existe. Entonces estamos renaciendo a cada vez. Eso me agrada, esa visión, porque también creo en las coincidencias. La última vez que te entrevisté fue en el lugar en el que hoy yo no pensaba estar, que es un lugar donde hay muchos vagones de ferrocarril. Estoy girando la cámara. Es un museo de ferrocarriles. Y alguna vez te subiste aquí a un ferrocarril y hablamos de los viajes. Ah, pues ves. De nuevo tenemos otra conversación mística. Exactamente. Volvemos a esos puntos. Y ahora estás en una banda llamada de guapos. Ahora eres un guapo. Bueno, pues siempre fui un guapo. Qué bonito. Porque la vida... Es broma. Suena muy, muy, muy creído, pero era una broma, obviamente. Pero en algún momento te descubriste guapo. Tal vez antes no eras guapo. Y sí lo eras, pero no descubriste que eras guapo. No soy guapo. Obviamente no tengo rasgos terribles, pero tengo una nariz con una joroba. Tengo unos dientes chuecos. Ahí tengo el párpado que se me cae. Tengo orejas puntiagudas. A veces cuando no tengo barba se me crece la papada. Como que hay imperfecciones. Pero a mí la vida es imperfecta. Hay plantas muertas. Hay malas plantas. Hay de todo. Todo es imperfecto. Entonces, para mí, una cara imperfecta es la excelencia absoluta. Y además, en esta posibilidad de generar, de crear personajes, ¿tú lo ves como una posibilidad de crearse potenciales a cada momento de lo que uno es? ¿O de lo que uno no es? Si uno se puede crear, dices, a cada vez. Sí, sí. Sí, obviamente, sí. No hay límites para la creatividad. De hecho, somos seres creativos, ¿no? Somos máquinas de creación. Podemos ser hijos. Algunos no, pero estamos creados así, ¿no? Entonces, creo que la falta de creatividad o el estancamiento creativo no es real. Somos la creatividad en carne y hueso y vivientes, ¿no? Y, en particular, en esta creación con esta banda llamada De Guapos, ¿qué es lo que quieres que el público vea? ¿Qué es lo que quiere también Adam Jodorowsky crear y vertir en un escenario? Es que no es lo que quiero, simplemente es lo que se hace en el momento. Esta banda es una experiencia. Entonces, nos ponemos en el escenario, nos ponemos a tocar y a ver qué va a pasar. No esperamos nada de la gente ni de nosotros, simplemente pasarla bien. Y es un poco un reflejo de lo que debería ser la vida. La banda tiene a Leiva, que es un cantante español y músico. Que Leiva es muy, muy famoso en España y en otros países también. Tenemos a David Aguilar, que también es gran compositor, cantante, gran talento. Y Jay de la Cueva, que tuvo miles de bandas, gran talento también. Todos tenemos proyectos solistas y decidimos unirnos juntos para hacer De Guapos. En pandemia, y nos encerramos en un cuarto así, pues como festejando nuestra amistad y empezamos a escribir canciones. Y además, con el sonido del rock and roll básico, ese que te mueve, ese que vibra, ¿no? Sí, porque podríamos haber hecho una banda como muy original, experimental, buscar cosas, pero dijimos, vamos a la base de la música, que es el rock and roll. Entonces, eso es aún más atrevido de hacer eso hoy que nadie está escuchando rock and roll. Todo el mundo está escuchando puro pop hoy. Solo es Taylor Swift por todas partes. Obviamente hay bandas de rock por ahí y por allá. Sí, pero no digamos que está en tendencia hoy. De hecho, no están como haciendo muchas escuchas las bandas de rock. Tienen que regresar un poco. Pero, como se dice, el rock and roll nunca muere. Y nosotros nos inspiramos de las bandas mexicanas de los años sesentas, que son como los Yaquis, los Team Tops, los Duk Dukes. Eso fue nuestra principal influencia. Claro, muy en este sentido energético, de vibra. Pero también lo dices bien. Leiva, gran escritor, gran contador de historias. Por ahí habla de un boxeador, por ahí habla de los encuentros, de las relaciones. Y que además ha hecho muchas colaboraciones con mujeres. La visión femenina ahí también está con Leiva. De repente, Jay de la Cueva, un súper creativo, reconocido en la música. Y el David Aguilar, que aparece de una escena underground. Gran compositor, súper chambeador de la rola, que la trabaja. ¿Qué es encontrarte con estos personajes en un cuarto llenos de historias y de creatividad, Adam? A mí me parece maravilloso. Cuando estoy con ellos, es como estar con mis hermanos. Cada uno de mis hermanos tiene su universo, su mundo. Y la verdad, me estoy dando cuenta, hablando contigo, que estoy tal vez reemplazando una familia que perdí. Y, ¿sabes? Yo perdí dos hermanos. Perdí dos hermanos, Teo y Cristóbal. Y me doy cuenta que esa banda casi llega al mismo tiempo que cuando pierdo mi último hermano. Entonces, necesitaba esa hermandad en mi vida. Tal vez es un reemplazo, tal vez no, no sé lo que es. Pero siento que necesitaba estar en familia de nuevo. Y ellos me están dando esa sensación. Qué rico y qué honesto estas palabras. Y también te preguntaría, ¿has elegido a México? ¿Has estado en México en el último tiempo? Pudiste haber estado en París, pudiste haber estado en Chile. Pero has elegido México. México, ¿qué significa para ti, Adam? Bueno, primero, mi mamá es mexicana. Entonces, tengo sangre mexicana. No sé, ¿sabes? Yo llegué a México, me acuerdo, en el 2007. Y 2006, 2007. Y vi el país y dijo, yo quiero hacer algo en este país. Quiero conquistar ese país. Yo era un joven así, con sueños de grandeza, con sueños de finalidades, de éxito. Ahora es diferente, pero en ese momento los tenía. Y quería conquistar México. Quería cambiar el sonido de la música en México. Tenía mucha ambición. Y no he parado de trabajar hasta que me volví productor. Y de alguna manera cambié el sonido en México, porque he producido casi todas las bandas acá. Las bandas independientes. Pero encontré una bondad en México, una dulzura. Son fuertes los mexicanos, pero son muy educados. Y mal educados también, obviamente. Mal educados. Pero me gusta la sensibilidad mexicana. Yo soy muy sensible. Yo no puedo estar en París, donde te atacan, donde todo el tiempo andan intentando cuadrarte la mente, haciendo que seas como todo el mundo, impidiéndote realizarte. No me gusta esa mentalidad. Yo viví 30 años en México. Perdón, en Francia, en París. Y cuando llegué a México encontré como una especie de oasis de creatividad. Y aquí, tú bien lo has dicho, has colaborado en el sonido, en la estética, en la reggae, por ahí, y de muchas bandas. ¿Tú pensabas que esa era la conquista de México o pensabas hacerlo con tus letras y sus rolas? No, no seré tan indelicado de decir voy a conquistar México. Sería un español conquistador, cosa que no soy. No soy Cristóbal Colón, ¿sabes? Pero simplemente como que me dieron ganas de aportar algo más bien a México. Yo escuchaba el sonido. Todo era con tarolas muy afinadas, muy agudas. Era un sonido con guitarras no muy cuidadas a veces. Como que dije, no, pero hay algo que hacer aquí. Entonces todo el conocimiento empecé a ponerlo. Hice Solstice con León Larregui, Voluma con León Larregui, Daniel Espala, Natalia Lafourcade, Bumburi. Hice muchos bandas, los chinos. Y se empezó a formar un sonido en Latinoamérica, no solo en México. Que antes no existía esto y lo tengo que decir que empezó con mis producciones. Ya. Punto. Ya lo asumo totalmente. Qué chido eso, porque un gran promedio de las bandas en México no se dejan producir. Hablo de las emergentes. Pero ¿qué es dejarse llevar por alguien más que te pueda guiar, que te pueda decir? Y aquí te preguntaría otra cosa. Hay una producción, hay un aporte tuyo en lo estético, en la forma, en el sonido, en los timbres, en lo discursivo. En esta vida poética, las bandas también se dejan guiar, se dejarían guiar. ¿Te gustaría aportar en ello? Sí, mira, cuando te digo que he creado un sonido, no es que soy un gran egocéntrico que dice que yo hice todo. Obviamente, muchas cosas que se hicieron. Simplemente que a partir de ese momento siento que hubo un cambio importante. las bandas sí se dejan producir, obviamente, siempre buscan un productor. Creo que es necesario la colaboración entre un artista y un productor porque el artista es muy vulnerable en el estudio. Es un momento donde tiene muchas dudas y necesita a alguien que lo apoye. Entonces, hay un apoyo psicológico, obviamente, no solo musical. Y tiene mucho que ver con esto, en realidad, la visión de un productor. Es muy terapéutica también porque de repente dice no, pero no estoy seguro de eso. Entonces, le tienes que dar seguridad, tienes que guiarlo como cantar. Hasta el más gran cantante, a veces, Natalia Lafourcade o Búmburi les daba direcciones. A veces, unos se desesperaban, ¿no? Pero estás ahí para dar tranquilidad y paz. Es decir, que todo va a estar bien, que se va a lograr algo. Y bueno, dialogar con estos, todos tenemos algo que aprender todo el tiempo, ¿no lo crees así? Sí, totalmente. Solo sé que no sé nada. Exactamente. Pues, Adam, vas a venir a Puebla, queda decirle al público de Puebla, ¿dónde va a ser esta presentación? ¿Por qué hay que ir a ver a The Guapos? Bueno, The Guapos, lo repito, es una banda con Leiva, con Jay de la Cueva, que fue cantante moderato, ya no, ahora tiene su proyecto solista, y con el David Aguilar, gran compositor que compuso para Lafourcade, para Mon Laferte, para miles de cantantes, y yo, Adanovsky, vamos a cantar en Puebla, el 7 de agosto, en la Sala Forum, bueno, de hecho, vamos a hacer toda una gira en México, muy pequeña, de cinco fechas, pero creo que es la oportunidad de vernos, porque no sé si tocaremos mucho por allá. Exacto, y también, bueno, ese programa se escucha en la Ciudad de México, también hay presentación en la Ciudad de México. Hay una presentación el 2 de agosto en el Indie Rocks, ahí se va, vamos a tocar en el Indie Rocks, quedan algunas entradas, creo que tienen que apurarse un poco, pero, pero este se va a poner bueno también. Te agradezco muchísimo el tiempo, la conversación, la sinceridad, Adán, queda también decirle al público tus redes sociales donde te puede contactar. The Guapos Oficial. Perfecto, ahí está la banda, ahí están los contactos, te agradezco mucho, Adán, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Trader McLaren Cumi ¡Gracias!